...a lo que podría ocurrir en materia de inmigración. Karina Parisi conversó con el abogado Charles Cook acerca de este tema y nos tiene los detalles. Mantener la calma. Este es el llamado que el abogado Charles Cook ha hecho a la comunidad inmigrante luego del triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Porque cada persona aquí tiene derechos civiles y derechos de procedimientos ante un juez de inmigración. Entonces, otra vez, no debe tener un pánico, pero lo que debe hacer es hablar con un abogado bueno para confirmar si tienes derechos, opciones y posibilidades de obtener una residencia y usadas legal. En relación a quienes cuentan con la acción diferida para llegados en la infancia, explica que seguramente este será uno de los programas que puedan quedar eliminados apenas el presidente electo tome posesión. Específicamente, él puede cancelar el programa de DACA y probablemente lo hará el día que está jurado como presidente de los Estados o el próximo día. Lo que no sabemos es lo que quiere decir esto a los que tienen permisos de trabajo. Probablemente los que tienen permisos van a seguir trabajando hasta que se terminan sus permisos de trabajo, pero no van a poder renovarlos en el futuro. Eso es típico de lo que ha pasado en el pasado. Por su parte, reitera que quienes están en un proceso migratorio en estos momentos no se deberían ver afectados. No hay riesgo por ellos. Si estás en proceso de asilo o de cancelación de remoción o un proceso de otra cosa de padre o madre, nada va a cambiar en cuanto a Trump. Hay que recordar, por ejemplo, hay estos perdones provisionales por personas cuyas esposas o padres que son residentes de sus ciudadanos. Esto va a seguir. Recuerda que las leyes en el país no permiten a agentes de inmigración entrar a una vivienda a la fuerza, por lo que descarta deportaciones masivas. Uno, es ilegal de hacerlo. Dos, cada persona tiene derechos civiles. Y tres, y hay que entender esto, usted como dueña de la casa o en el departamento no tiene ninguna obligación de abrir su puerta. Para el abogado es importante analizar cada caso en materia migratoria para que de esta manera las personas puedan conocer sus opciones y así planificar su futuro. Enfatiza que Donald Trump como presidente no podrá cambiar reglas, solo políticas. Kiarina Parisi, Noticias 34 Atlanta. Gracias, Kiarina.